¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que pedí? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste? Y mandaste la esperanza que hubo en mí ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefieres perdonarte tu traición? Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué desmoviene entonces tu abandono? ¿En qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo me perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué desmoviene entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios A nadie te aseguro me parezco A nadie porque yo soy diferente Me juzgan duramente algunas gentes Y yo solo les sigo la corriente Que soy, que fui, que vivo a mi manera Que soy indiferente con la vida Si vieran en el fondo de mi alma Yo siento soledad y está vacía Diferente, sí Muy diferente Porque han jugado con mis sentimientos Porque respondo a todo y me defiendo Y si soy de este modo Pues lo siento A veces en amores hay fracasos Y aquí en el escenario mil aplausos Mi vida comenzó de esta manera Por eso cantaré hasta que me muera Diferente, sí Muy diferente Porque han jugado con mis sentimientos Porque respondo a todo y me defiendo Y si soy de este modo Pues lo siento Diferente, sí Muy diferente Porque han jugado con mis sentimientos Porque respondo a todo y me defiendo Y si soy de este modo Pues lo siento Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Mi amor ¡Chera! Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Mi amor